Música Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde a todos Feliz día de andar nuevamente aquí en una nueva semana en Ross Como pueden ver, ando en el departamento de los hombres Y vengo a platicarles que todo lo que es ropa de hombre, zapatos, calcetines, todo eso Vengan y revisen sus tiendas porque a lo mejor van a ver rebajado Voy a enseñarles un poquito de lo que hay aquí y luego nos vamos a otra sección de la tienda Dockers sale de 10 a solo 7 dólares, es en tamaño grande Mucha camisita así de dibujitos como esta, uy que feo Esta sale a 5.50, otra con calacas en el mismo precio Todo esto es tamaño grande, 7 dólares por esta Dice Lost, perdido Y luego aquí tenemos esta de la marca Mix & Wild Esta sale a 8 dólares, original era de 13 Misma marca, por los 8 dólares también Esta es en 10 dólares, esta sí es un poquito grosecita A ver esto, miren hasta brillos tiene con elefantes Dice que es 85, o no es 95% algodón Sale a 10 dolaritos, original esta era de 15 Como la ven, de la parte trasera es toda negra Otra con calaquitas en 10 dólares Y esta es Ben Sherman en 15 dólares De la marca Nike Es así en amarillo, esta sale a 14 dólares Es negra como un poquito deslavada Adidas en 7.50 Igual negra deslavada En 8 dólares la Champion en color navy Y luego algo aquí en verde por 9 dólares Otra Puma, pero esta es de manga larga Sale a 13 dólares Un Adidas Parece que tiene cierre hasta la parte de abajo Este sale a 15 dólares Está muy bien Muy pero muy buen precio En la sección de mediano Tienen la Adidas 10 dólares por esta Este es como Dry Fit Nine West En 7 dólares Original esta era de 15 dólares Y es así Aunque se mira un poquito Muy pequeña para ser mediana Pero no Dice que es mediano 9 dólares por esta Original era de 12 Es de la marca Aero Puma En 9 dólares Esta está muy bonita Marca Columbia En 8 dólares Original esta era de 10 Es así de la parte trasera Y creo que esta es un poquito diferente Como que tiene aquí moradito Con amarillo 12 dólares por esa Y aquí tienen otra Nike Con el simbolito más pequeño En 12 dólares La misma 12 dólares Reebok En 6,50 Esta está bonita también Otra puma En 9 Vamos a mirar El otro lado La sección de chores Pero ya saben Que si quieren Que les busque Algo aquí En su talla Nada más Déjenme saber Que talla son Y yo con gusto Vengo y le doy Una buena esculcadita Por ustedes Ok Vamos al otro lado En la sección De pantalones Y chores Trabajó mucho así Pero casi no hay Marcas reconocidas Miren Este era de 12 dólares Lo tienen por solo 9 Y luego tienen Este otro De esta marca En 9 dólares Este es así De la parte de abajo En tamaño mediano Ok La marca esta En 9 dólares Otro de 10 dolaritos Y este es así No sé qué caricatura Será esta Pero miren Demon Slayer Ah creo que mi niña Y mi esposo Miren esa En 10 dólares Este otro Que es de esa marca Y es así Y luego parece que Este es un traje de baño En 12 dólares Así que ya saben Si quieren algo de aquí Me mandan decir Igual se los busco Ok 12 dólares Por este En mediano De la marca Puma Un Reebok Que sale a 9 dólares En color rojo Y luego tenemos este En 9 dólares Este es de la marca Under Armour 10 dólares Otro Puma En 12 Adidas En 10 Reebok Otro Adidas En tamaño mediano Y este sale a 12 dólares Ya ando en la sección De bolsas Vamos a darle una revisadita Aquí Que Traían bastante Bolsa En carritos Hace un ratito Miren aquí llegó esta De la marca Yes En color gris Es tamaño mediano Sale a 45 dólares Por ella Esta bonita verdad Y la correa Es así de la parte trasera Luego tenemos Estas Timaren De 37 dólares Es así Con sus bolsas Aquí al lado O sus compartimentos Ahí Y aquí abre así Que bonita verdad Aquí tienen TKNY Correa ancha Esta sale a 50 dólares Es material Como alonadito Y esta Tiene cierre En la parte de arriba Está bien Porque este material Se limpia fácil Miren ahí Tienen otra De la marca Yes En 40 dólares Que bonita De estas Parece que han mirado Las carteritas Por aquí Esa Tommy Hilfiger También está preciosa Es una mochilita Miren material Alonadito también Esta sale A 36 dólares Cangurerita De la marca Steve Madden 17 dólares Por esta Y parece que es One size Le va a quedar A cualquiera De nosotras Está bien Me gusta Cuando son así 30 dólares Por esta Tiene doradito Aquí al frente De la marca Steve Madden Estas emplateadito De la marca Steve Madden Se me hicieron hermosas Miren Sale a 20 dólares Es así Y su correa Es angosta Y ajustable Y luego aquí La tienen así También Pero creo que Me gustó El otro diseño Mejor Cierra en la parte De arriba Y sale a 20 dólares También Si esta se me hizo Mucho más bonita De la parte de adentro Es así Cierra aquí Adentro Y más espacio Para sus tarjetas Ahí Que bien ¿Verdad? Enseguidita Aquí está Esta Ann Klein 23 dólares Por ella Cierra con un botón Ahí Y tiene su correa Así Otra Ann Klein En 23 dólares Precio original De ella Era de 78 Con cadenita Con cadenita Y correa Así ajustable En la parte de arriba Muy hermosa También la bolsita Miren Aquí tienen Algunas De la marca Bebé Esta es De 17 dólares Súper barata La correa Es así Esta en la parte de arriba Y luego la tienen En estos otros Dos colores Igual La correa Igual que la otra Ok 18 Mismo precio Y una muñequera De la marca Chusica Tour 10 dólares Por ella Un compartimento Y su agarradera Es así Miren Todavía andamos En las bolsas Ok Nada más que mirar Algunas gorritas Bonitas Y quiero enseñárselas Esta es de la marca Tommy Hilfiger Sale a 13 dólares Precio original De ella era de 30 Y es de mujer Estas letritas Están preciosas Y aquí tienen De la marca Chusica Tour 10 dólares Por esta Poco no está bella A mí me encantó Un gorrito De la marca Bebé Con bastante Piedrita Este sale A 10 dólares Visores Un poquito De todo Este es De 9 dólares Y esta gorrita En 8 A ver Aquí hay otra 13 dólares De la marca Champion Y este es De colores Miren aquí Empezaron a llegar Más bolsitas De la marca Yes Chaud Con cierre En la parte De arriba 40 dólares Por esta Y luego Las tienen También Así Imagina que van a ser Del mismo precio 40 dólares Y esa también Están hermosas Y el otro día Miré la carterita Que le iba A esta Hasta la ofrecí Déjenme Levantamos esta Para que podamos Ver esa Esa De la marca Yes Ahorita voy a ir A revisar A ver si Tienen todavía La carterita Pero Estaba Perfecta Idéntica 40 dólares También Es que Buscando Si encuentra Uno Miren Otra De la marca Stimare Es así Trae su monederito Y sale a 35 dólares Esta parece Que cierra Con un botón Ahí Está bien bonita ¿Verdad? Esta la tienen También en color Negro Y parece que ya Se les mostré La vez pasada Aquí la tienen También En ese color Cremita Es idéntica Que las otras Tommy De 30 dólares Abombachadita Bien bonita Mochilita De la marca Náutica Esta ya está Rebajada Era de 25 Y la tienen Por 17 dólares Aquí está Otra De la marca Yes Cierra con un botón Y es así 40 dólares Por esta Mucha bolsita Bonita Y los precios Pues no se diga Ahí tienen Otras rebajadas Esta sale A 13 dólares Original Era de 20 Y esa otra Es de solamente 16 dólares Original Era de 22 Miren Ya tienen Estas rebajadas Eran de 30 Y las tienen Ya a medio precio 15 dólares Y solamente Una rebajó Miren Esta es idéntica Pero no rebajada Les digo Que aquí en este tipo De tiendas Se pueden encontrar Como los mismos Artículos Pero a precio Diferente 24 dólares Por esta Es color café Así Nada más que no lo quitaron El cartón Ahí Esto de las bolsas Tuvo que haber rebajado La semana pasada Pero lo que pasa Que como no había personal Hasta esta semana Lo rebajaron 7 dólares Por esta Tiene Cierra en la parte De arriba Y la marca Es esta Su correa Es así Y es ajustable Otra rebajada A 5 dólares Es una Anne Klein Y esta es así El otro día Miramos una Nine West Así En plateadito Aquí la tienen En rosadito 18 dólares Por esta Súper pequeñita Y correa Ajustable Miren También Otra Que es En color rosa Y la tienen Así También Esta es así Y es del mismo Precio 40 dólares 10 30 dólares Por esta Y la Aldo En rosadito En 30 También Miren En este Color tan Bello Un costalito De 25 dólares De la marca Steve Madden Está bonito Y que es Es una Pepsi Johnson Si lo es Esta pequeñita Y creo Que ya está Rebajada Era de 23 Y ya la tienen Por 16 dólares Saben que Esa no es La etiqueta La etiqueta De esta Es de 22 dólares ¿Cuál es la rebajada Entonces? Esta Sí Esta fue la que rebajó A 16 dólares Es de esta marca Y es como una Cangurerita Miren Esta también Ya rebajada A 14 dólares Les digo Mis amigas Aquí Todo el tiempo Van a encontrar Algo rebajado O etiquetas Rosas Como les dicen Ustedes Esta sale A 37 dólares Es como material Alonadito De la marca Xiaomi Health Figure Es tamaño Es colar Tienen otra 37 dólares Es el mismo Material Y esta me encanta Porque tiene Las franjitas Ahí Parece que Solamente Tiene Este compartimento Y luego El del frente Miren Ahí tienen Otra etiqueta Rosa De la marca Mark of New York A 20 dólares Original Esta era de 28 Yes En color Verde Esta sale A 30 dólares Compartimento Aquí Y otro Ahí Su corre Es así Esta Tienen Dos Esta está Bonita Miren Va a ser De la marca Aldo Y sale A 30 dólares Y luego Estas Se las mostré El otro Día De mini Aquí las tienen En plateadito 13 dólares Por ellas Otra Aldo En 18 Y estas Son de la marca Steve Madden Hace tiempo Llegaron Salen A 30 dólares Vienen Con el pouch Incluido Y son así De la parte Trasera Tamaño Escolar Miren En la sección De perfumes Este no lo había Mirado por aquí Antes La marca Es esa Y este Sale A 40 dólares Y son 100 mililitros Y luego Aquí tienen Fantasy De Brandon Spears En 20 dólares Y estos son 100 mililitros También Yes En 17 dólares 50 mililitros D.K.M.Y. 20 dólares Este Ay No se le alcanza A mirar Cuál es Pero es el verde De Banana Republic En 22 dólares En 22 dólares Seca En 30 Por 100 mililitros 17 Por este Los Tommies Ya sabemos Calvin En 17 dólares Son 30 mililitros Y miren este De Daisy Marc Jacobs En 25 dólares Este está bonito Para la cajita Me encanta Anne Klein 13 dólares Por este Para las princesas En 10 dólares Ok mis amigas Creo que aquí Las voy a dejar Que el eterno Me las bendiga Gracias por haberme Acompañado Nos miramos mañana Ya saben Si quieren algo Solamente contáctenme Por Whatsapp Ok En otros lugares Casi no tengo tiempo De contestar mensajes Pero por Whatsapp Si les contesto Ténganme paciencia Ok porque Si ando atrasadita Contestando mensajes Ya ven que de repente Se me viene el trabajo Encima Imposible Hacerme cargo de todo Pero ok Las quiero mucho Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós